Un domingo en la tarde se dio al ruedo para calmar sus ansiedades de novillero. Torero, valiente, despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La vida te cuida, te cubre su manto, que santo mantón de maridas. Muchachos, te arrimas lo mismo en ti te caí algo que en las banderillas. Torero, quién sabe si el precio del triunfo lo paguen, tu vida y tu sangre habrás. ¡A ver esas palmitas, pero ahora sí parejito! ¡Córreo! Camarógrafo. Cifra, rollo, compadre. ¡Mucho! Te arribas lo mismo en un tigre gallardo que en las banderillas. Tenemos que saber si el precio del triunfo no pague tu vida y tu sangre.